¡Hola a todos! Hoy estamos acá en MTH Carytale, en la nueva sucursal de Zona Sur. En el paseo del jockey, en el estacionamiento cubierto, creímos que era un buen lugar para acercarnos a ustedes, para que tengan un lindo entorno para realizar el trabajo y poder solucionarle el tema de la distancia. Como saben, nosotros nos dedicamos al cuidado y a la estética de los vehículos. Entonces, ¿qué vamos a poder realizar en este local? Correcciones de pintura, tratamientos personalizados, limpieza de interiores, saben también que damos cursos, hacemos polarizados, microbollos. Lo más importante de todos para nosotros es siempre mantener la pintura en la mejor condición posible. Hace una semana que estamos trabajando en el nuevo local y tenemos el agrado y la hermosa posibilidad de trabajar en este increíble Audi. Es un R8, un motor V8, al cual le vamos a realizar una corrección en diferentes niveles para luego realizar una protección cerámica de unos dos años de duración. Estamos muy contentos de inaugurar el nuevo local. Los invitamos a todos a que se acerquen al estacionamiento cubierto del Paseo del Yoke y nos van a poder encontrar. Y como siempre, ya saben, vamos a tener productos, podemos hacer trabajo en sus autos, vamos a poder asesorarlos, analizar la pintura y evaluar las condiciones de su vehículo para determinar qué tipo de trabajo es el que se adecua mejor a tus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!